Llegamos al penúltimo capítulo del manga con el final que divide a los fans. Este es el video que nos continúa desde donde se quedó el especial del anime, por lo que te invito a ver los anteriores. Comenzamos. Con la muerte del titán bestia y el titán colosal explotando toda la carcasa de huesos que era Eren, el retumbar de la tierra finalmente se ha detenido. El 20% de la población ha sobrevivido. Los colosales han aplastado casi todo el planeta. La libertad ha llegado, aparentemente con la destrucción. El fuerte de Salta sigue siendo el epicentro de los acontecimientos que aún mueven al mundo. El titán de Falco aterriza. ¿Eren ha sido derrotado? Esa es la primera cuestión que se plantea en los personajes. Mikasa tendrá en sus manos la respuesta, y poco a poco comienza a recordar sus últimos momentos con Eren, como le recalcaba que la esclavitud provenía de sus genes Ackerman, y como siempre, la había odiado. La desesperación de Mikasa contrasta con la esperanza de los eldianos criados en Marley, que finalmente vuelven a encontrarse con sus padres. Gabi, Falco, Pig, Annie, Reiner. Un elemento curioso es el fragmento del titán Vesta que tiene Falco, el cual recalcaba en el capítulo anterior, como el instinto reproductivo de los eldianos era precisamente algo que les esclavizaba, similar a lo que le menciona Eren a Mikasa con respecto a su genética Ackerman. Hay muchos elementos que se relacionan visualmente con este reencuentro, al cual, aparentemente los de la isla son ajenos a este lazo de padres e hijos, en algunos casos justificados, como el de Levi y el de Mikasa. Sin embargo, es una temática importante cómo se quería retirar esta habilidad, y cómo Annie representa la tesis opuesta. Incluso siendo adoptada, su motor para luchar era su padre, quien le crió y quien le enseñó a luchar. Mientras tanto, Karina aún vela por la seguridad de su hijo, ya que el retumbar está lejos de terminar. Aparece el titán colosal de Armin Arleth después de haber explotado el cuerpo de Eren. El titán blindado fue atacado sin piedad por los martillos de guerra, los cuales dejaron de existir con la explosión provocada por el dios de la destrucción. Sin embargo, la médula espinal, el gusano que contiene el poder de los titanes, aún continúa con vida. El impulso de vida que describía Sig Jaeger, el cual siempre está luchando por mantenerse y multiplicarse, al igual que el imperio de Eldia. Así como el poder de los titanes no ha dejado de existir, Eren tampoco ha muerto, y es que una explosión lo sorprende. Ahora, el titán de ataque se ha mezclado con el poder del titán colosal. Ante el horror de todos, Eren vuelve a aparecer. Tiene aún la cabeza de su titán de ataque, pero el poder que manifiesta es el de su mejor amigo, Armin. De quien abogó, sería el salvador del mundo. Al hacer esto, el avance de los colosales se ha detenido. Aparentemente, quien orquestaba los movimientos es la lucigenia, el gusano, la médula espinal, que ahora se dirige hacia el fuerte de Salta. Por lo que deben preocuparse de dos elementos. Donde están todos los Eldianos en el último fuerte de la humanidad en su reencuentro, y por el poder de los titanes manifestado en el de ataque. La habilidad que manifiesta el gusano es la que podía invocar el titán bestia de Sig por la sangre real. Es decir, enviar el poder de los titanes a través del camino hacia los Eldianos y transformarlos. Ya sea que beban su fluido de médula en el vino, o que respiren este mismo fluido de médula impregnado en un gas. Esto demostraría que Eren perdió la capacidad de controlar a los colosales. Mientras tanto, el esperado reencuentro de Annie con su padre, la razón para luchar y para mantenerse en intentar detener a Eren, está frente a ella. El gas que contiene el fluido de médula con el poder de los titanes comienza a impregnar todo el fuerte de Salta. Por lo que los Eldianos, ahí presentes, serán sujetos de la transformación y el uso del mismo poder fundador. Transformarse en titanes puros y ser controlados en vez de los colosales. Enseñando la siguiente etapa del poder primigenio. Connie rápidamente relaciona lo que está ocurriendo con el destino de su pueblo Ragako, en el cual su madre fue transformada en un titán puro. Por lo que se enseña que Falco está directamente conectado a esta habilidad, como la manifestaba Zeke. Hay que recordar que él tenía su fluido de médula, así que el mandíbula representa también al bestial, sobre todo a uno de sangre real. Aún se encuentran muchas dudas acerca de por qué artísticamente Falco grita transformándolos a todos. Pero podemos inferir que así como tuvo la visión de que podía volar, la visión de su grito y manifestar a Zeke era necesario, o al menos algo que no controlaba del todo. Este momento es realmente contraproducente porque hasta antes de que se vuelvan en titanes, los Eldianos y Marleyanos ya habían arreglado sus diferencias, ya habían aprendido del pasado. Pero la transformación en titanes puros y la separación de Annie con su padre rompe totalmente esa confianza. Los Eldianos nuevamente manifiestan su capacidad de convertirse en monstruos. Si bien Falco es el que grita activando la transformación, es el poder de los titanes y la médula la que tiene el control. En vez de mover a los titanes colosales ya presentes, solo puede darle órdenes a los que acaban de ser transformados, así como lo hacía Zeke con su fluido de médula. Por lo tanto, el hecho de que Falco se encuentre presente, nos manifiesta que el bestial aún está ahí. Sin embargo, es el fundador el que podía manipular a los titanes. Ese punto es muy importante. Zeke no podía hacerlo por el bestia, solo por la sangre real que le permitía tener habilidades del fundador. Por lo que la lucigenia, o este gusano, esta médula, comanda a los titanes, enseñando a ser una manifestación del propio poder primigenio. Lo que busca la médula espinal que represente el control de los titanes y el primigenio es volver a conectar con Eren para que los colosales retomen su curso, algo que intenta evitar Reiner y también Armin, representando semánticamente también a Bertolt y su unión cuando rompieron la muralla, o al menos como le convenció para salvar al mundo, siendo precisamente la idea de que Eren se enfrente a sus amigos, que ahora ellos se han visto como los salvadores del mundo, ajenos a todo lo que ha pasado con respecto al retumbar, de alguna forma limpiando la imagen de los aldeanos que, como dije, se ensucian nuevamente cuando son transformados en los monstruos ante los ojos de Marley. El enfrentamiento de Eren contra su amigo de la infancia, Armin Arleth, referencia cuando se pelean, siendo lo que recordaba Mikasa, la última vez que hablaron, Eren y Armin también se pelearon. Pero porque a este le hirió con sus palabras diciéndole que era una esclava de sus instintos Ackerman, que cualquiera ligado al poder de los titanes provocaría ese sentimiento de apego en ella. Mikasa tiene un último momento ligado a Eren debido al poder de los titanes y su genética Ackerman. Acá es donde vemos el largo sueño del primer capítulo, antes de que todo esto inicie, antes de que Eren también adquiera los poderes de ataque y fundador de su padre. Se nos enseña una memoria de un universo alterno en el que los cuatro años en los que Eren estuvo en Marley ocurrieron de forma diferente. El retombar de la tierra no ocurrió, ni nada de lo que estamos viendo actualmente. Tanto el voto de renuncia como la promesa de Eren Kruger hacia Grisha de que el amor rompería el ciclo de odio se manifiestan en este desenlace alterno en el que Eren, así como sus antecesores, no utiliza el poder para luchar, simplemente se deja derrotar, siendo la naturaleza del voto de renuncia propuesto por Carl Fritz. Tanto el símbolo del árbol donde despierta a Eren después de este sueño en el primer capítulo, como Mikasa llegando finalmente hasta el centro del poder del fundador, es decir, la boca del titán de ataque, en donde Eren aún se encuentra con vida, o al menos su cabeza que fue separada, lo que está buscando ahora la luz e genia, donde se encuentra el poder del titán de ataque, infiriendo que están separados. Mikasa tiene que poner fin a todo, colocándose por última vez la bufanda que Eren le dijo que olvide, que se olvide de todo y siga adelante. Y así llegamos al final más polémico del anime, el antagonista era nuestro propio protagonista todo el tiempo. La resolución y la muerte de Eren a manos de Mikasa, sin duda dio de qué hablar a los fans. Es un momento épico, sí, cargado de significado, también. Eren ya le había declarado a sus amigos sus intenciones de que ellos eran libres de detenerle, y que para detener el retumbar, tenían que quitarle la vida. Este decide entregársela a Mikasa, quien le cercenan la cabeza y también cumple el deseo de Eren. Retirar el poder de los titanes, exterminarlos a todos y cada uno de ellos, como hizo su juramento cuando su madre fallece. Ese mismo día en el que estaba durmiendo bajo el árbol recogiendo leña con Mikasa, siendo el eje central de su sueño, ese futuro alterno que jamás existió. Muchos dicen que es el tiempo que le quedaba a Eren con el poder, sin embargo, el símbolo está claro, fue solamente un sueño, una memoria de un universo alterno. Y mira se manifiesta en el beso que le da Mikasa a la cabeza muerta de Eren. Y así, el poder de los titanes desaparece del mundo. Con esto llegamos al final de esta narración. En el último capítulo analizaremos de manera extensa todo lo que estamos viendo. Continuará.